A continuación vamos a seguir con el simposio de Diverkin que va a ser sobre decisiones quirúrgicas difíciles en patología de codo que va a ser realizada por el doctor Jaime Forigua y el doctor Hernando Canal. Gracias por ver el video. 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 Vamos a hablar específicamente de bloqueo de la pronosipinación postraumático en un paciente en el cual se sospecha o se fijó heterotópica versus deformidad en la cúpula radial como causa de bloqueo de la pronosipinación. También vamos a tener un paciente adolescente con unas secuelas de una fractura de condilolateral y el doctor Canal nos va a hablar de manejo con artroplasia de interposición en una paciente con artritis reumatoidea con artrosis de codo por artritis reumatoidea. Y también nos va a hablar sobre en un paciente con astringliolateral y también nos va a hablar de acción en un paciente con leader terrible la opción de utilizar aumentación con internal brace para manejo de esta patología. En cuanto al bloqueo de la pronunciación postraumático vamos a hacer una revisión acerca de las rígidas del codo la mayoría de las clasificaciones para el manejo de la patología de codo rígido están basadas en si son patología intrínseca o extrínseca también nos hablan sobre el arco de movilidad si han presentado o no cirugías previas y la severidad de las contracturas pero tradicionalmente en las clasificaciones ignoran sobre el manejo específico de la pérdida de pronosupinación en los pacientes He querido traer este trabajo reportado en el Journal of Elbow and Shoulder Surgery del año 2020 que nos hablan de una clasificación que me ha parecido más completa para identificación de las posibles causas de la rigidez en codo en el cual nos habla de la identificación de ataduras o restrictores a la movilidad y de bloqueos tanto a nivel anterior o posterior de codo así mismo al identificar las posibles causas de la pérdida de flexoextensión o la pérdida de pronosupinación nos va a hablar sobre la vía de abordaje, la necesidad de artólisis y el manejo específico de cada uno de los elementos que están jugando un papel en la restricción del movimiento del codo tanto en el arco de flexoextensión como pronosupinación Este estudio nos habla de una clasificación en estadios de acuerdo a los hallazgos descritos y lo que se encuentra como ataduras o restricciones anteriores y posteriores que en este caso, en el caso de la patología los restrictores o ataduras pueden ser el endorzamiento calcular anterior o posterior la osificación de la banda anterior del ligamento colateral medial la retracción de unidades miotendinosas o la retracción de la piel y en cuanto a los bloqueos los bloqueos pueden ser tipo de osificación heterotópica cuerpos libres, osteoflitos o sinovitis ya sea a nivel anterior o posterior en el codo que nos van a limitar el movimiento de flexoextensión Asimismo, en cuanto a la pérdida de pronosupinación están identificadas las cicatrizaciones alrededor de la cúpula radial una deformidad articular de la cúpula o la fosa cinguírea o ya problemas más complejos como si no sea el radiocomital proximal De acuerdo a la identificación de todos estos factores que se debe hacer principalmente con estudios radiológicos con TACO resonancia podemos definir los siguientes estadios de acuerdo a si solo tiene contracturas o restrictores solos o contracturas asociadas a bloqueos óseos o estadios con malformación articular o en un estadio ya más tardío con anquilosis ósea Lo mismo nos habla sobre la patología de la radiocomital proximal en donde en un estadio inicial FR1 podemos encontrar solo contracturas en un estadio 2 ya podemos encontrar maluniones o maluniones de la cúpula radial y en un estadio ya más avanzado 3 sinustosis radiocomital proximal La clasificación también nos sirve para hablar de las vías de abordaje Generalmente por los abordajes laterales vamos a hacer el manejo de las condiciones o restricturas anteriores también los bloqueos óseos anteriores y el manejo de la rigidez de la radiocomital proximal mientras que por abordajes mediales vamos a hacer el manejo de los bloqueos y los restrictores posteriores como estrofitos a nivel posterior y si hay patología asociada del nervio cubital nos va a permitir hacer la liberación del nervio cubital El artículo nos habla de la experiencia de los autores de 216 pacientes estudiados con este abordaje sintomático perdón, este abordaje sistemático entre septiembre del 2015 y en abril del 2017 que fueron llevados a artrolices con un seguimiento de 18 meses obteniendo unos rangos notables de mejoría del arco movimiento de un rango promedio de flexostención de 40 grados preparatorio a 118 grados posoperatorio y un arco de pronosupinación de 76 grados preparatorio a 128 posoperatorio En el estudio de estos autores nos hablan de que los peores resultados fueron un estadio para la exoextensión un estadio 3 donde ya hay cambios de bloqueo óseo y en cuanto a la pérdida de pronosupinación ellos vieron que los mejores resultados solo estaban en pacientes en los cuales la contractura era solo de tejidos blancos paródicamente a los pacientes con sinostosis o bloqueos óseos podían recuperar más arco de movilidad después de la artrólisis y de los procedimientos quirúrgicos Teniendo en cuenta esta clasificación nosotros manejamos a este paciente que tenemos hoy un paciente de 20 años con técnico de sistemas lateral diesto que presenta una caída de bicicleta hace 5 años con un trauma en codo derecho en barco de hiperextensión presentando al parecer una luxación posterior de codo que fue manejada con reducción cerrada e inmovilización por 2 semanas inicialmente posteriormente el paciente entra en un proceso de rehabilitación con el cual hay una recuperación de la flexoestensión sin embargo el paciente presenta un bloqueo al arco de pronosupinación específicamente al movimiento de pronación en sus actividades de subida diaria el paciente refería una limitación para hacer actividades que involucren pronación por lo cual buscaba una alternativa terapéutica para solucionar este problema en el momento de la consulta cuando lo vimos inicialmente el paciente presentaba una flexoestensión de codo derecho de 0 a 135 grados completa no había inestabilidad en varo o valvo en la articulación sin embargo el paciente presentaba un bloqueo a la pronosupinación con una supinación 85 grados completa con una pronación de 0 grados no había dolor en la radiocubital distal no había tampoco signos de inestabilidad en la radiocubital distal y el estado neurovascular era conservado en este paciente siguiendo el estudio radiológico que está indicado para pacientes con rigidez o pérdida de pronosupinación tenemos que tener radiografías tanto del antebrazo radiografías de codo muñeca que nos hablan del estado de toda la articulación radiocubital proximal distal y de la membrana interocia aquí vemos en las radiografías de codo que posiblemente en las radiografías de antebrazo perdón que lo único llamativo es una osificación a nivel metafisario proximal en el cúbito ya la vamos a ver con más detalle en los siguientes estudios radiológicos las radiografías de muñeca nos muestran una adecuada relación articular sin cambios en la radiocubital distal que es otra cosa que uno tiene que descargar vemos aquí en las radiografías ya de codo cambios de osificación heterotópica a nivel metafisario proximal en el cúbito posiblemente algo de deformidad en la radiocubital proximal este es el examen del TAC de codo donde vemos en los cortes axiales que posiblemente hay una pequeña o mínima irregularidad en la forma de la cúpula radial como vemos en este corte asociado a cambios de osificación heterotópica que no forman una sinostosis completa radiocubital proximal vemos el corte sagital perdón el corte coronal donde vemos la irregularidad y la osificación en el cúbito proximal pero no vemos una sinostosis completa radiocubital proximal y en el corte sagital vemos los cambios de osificación en esta zona de la metafis proximal del cúbito la reconstrucción 3D a veces es un estudio que nos ayuda mucho para definir si hay o no bloqueos este es el TAC de las muñecas donde nos descarta patología a nivel de la radiocubital distal que pudiera ser la causa del bloqueo de la pronosopinación la reconstrucción para definir de la Manager en la zonas El efecto de la cúpula radial hicimos un planeamiento teniendo en cuenta las dos posibles causas de pronación entre las vías de abordaje uno podría discutir entre la vía para la excepción de losificación por vía de hernia o por vía medial en este caso nos decidimos un abordaje medial de Hoskins para hacer una exposición completa de la coronóides y la metáfisis proximal del cubito que posiblemente por una vía de abordaje tal vez era difícil realizar la exposición para lograr así la resección de la osificación heterotópica a nivel metafisario proximal del cubito y si nuestro plan quirúrgico persistía aún el bloqueo manejar la patología de la posible deformidad articular del cubito de la cúpula radial posiblemente con artroplastia de la cúpula a pesar de que están las opciones de realizar osteotomías para quitar topes óseos en la cúpula o resección de la cúpula radial preferimos tener la opción de tener una prótesis articular en la mesa en caso de que se necesitara ¿Qué encontramos en los hallazgos intraoperatorios? Efectivamente este paciente por el abordaje medial pudimos hacer la resección de la osificación heterotópica sin embargo al resecar toda la osificación vimos que el bloqueo de la pronación persistía por lo cual el diagnóstico en este momento era que la principal causa del bloqueo de la pronación era esta pequeña irregularidad que se ve en la cúpula radial en el corte de la cúpula radial que hicimos en la foto de la derecha podemos observar una pequeña prominencia que tenía un efecto de bloqueo con el borde anterior de la fosa sin unidad menor del cubito y que esa era la causa principal de bloqueo de la pronación en este caso decidimos hacer una artroplastia de cúpula radial para manejar la pérdida de pronación estos son los resultados pues operatorios en cuanto a la rehabilitación del paciente utilizando estos métodos de rehabilitación para ganar pronación con un martillo como un objeto de peso para ganar arco de movilidad también vemos aquí las maniobras que realiza nuestra terapeuta especialista en manos miembros superiores la doctora Díaz Estrada para lograr mejorar el arco de pronación de este paciente que aunque no se logró todo el arco de pronación que se tenía en el intraoperatorio el paciente recuperó aproximadamente unos 40 a 45 grados de pronación que con eso le facilita las actividades de la vida diaria a pesar de que este paciente requirió doble abordaje tanto medial como lateral el paciente no perdió arco de flexoextensión que era una de las preocupaciones importantes de al realizar un abordaje tan extenso por medial y por lateral vemos los sacos de movilidad que conservó su arco de flexoextensión y ganó 40 45 grados de pronación con lo cual el paciente se encuentra satisfecho y reporta un buen resultado de este procedimiento vemos las radiografías posoperatorias del tercer mes donde vemos la relación de la proteína de la cúpula radial con adecuada altura lo que nos permite recuperar un arco de pronación el segundo caso que vamos a discutir es un paciente adolescente con una secuela de fractura de condilolataria es un paciente de 14 años quien presentó 5 años antes del consulto a un trauma por caída el paciente fue manejado inicialmente ortopédicamente con inmovilización al parecer por las radiografías que nos traía presentó una faltura de húmero distal una MIS2 el paciente consultaba inicialmente por un dolor e limitación para la flexión de extensión del codo y una deformidad progresiva en valvo que al examen físico de ingreso nuestro paciente presentaba una flexión entre 45 a 90 grados con una pronosupinación completa estas son las radiografías que nos traía inicialmente donde vemos una pérdida importante la arquitectura del húmero distal secundario posiblemente a una no unión de una fractura de cóndilo lateral MIS2 como una pérdida completa de la troclea y pérdida completa de la columna lateral del húmero distal nuestro planeamiento con este paciente fue intentar reconstruir la anatomía del húmero distal a pesar de que podemos pensar de que no podemos hacer una adecuada reconstrucción anatómica el plan con este paciente era tratar de hacer una reconstrucción que nos permitiera por lo menos tener un tener un húmero relativamente una paleta humeral de una forma relativamente triangular lo más cercano a la normal con el objetivo de que si este paciente en un futuro llegara a presentar cambios de artrosis postraumática secundarios a esta deformidad tan importante a nivel articular el paciente pudiera ser llevado a un procedimiento de artoplastia interposición que posiblemente es el tratamiento indicado de pacientes con artrosis postraumática en pacientes menos de 65 años los hallazgos intraoperatorios que encontramos fueron dos masas osteocartilaginosas sin conexión con la troclea una pérdida completa del soporte de la columna lateral del húmero distal para lo cual hicimos una reconstrucción estas son las dos masas osteocartilaginosas tratamos de mantener el ancho de la epífisis distal con un injerto intercalar de cresta ilíaca teniendo cuidado de que no hiciera contacto con la zona articular del olejano y adicionalmente hicimos la reconstrucción de la columna lateral con un injerto grande de cresta ilíaca la cual lo fijamos con tornillos de compresión y una placa de neutralización por la columna lateral como vemos en las grafas estas fueron las radiografías que obtuvimos en la fluoroscopia intraoperatoria donde vemos la fijación con los tornillos de compresión y vemos la fijación con la placa por la columna lateral que la osteotomía se fijó con un ovenque estas son fotos de la fijación de la osteotomía con ovenque con lo cual obtuvimos una mejoría del arco de movilidad adicionalmente se hizo un gesto quirúrgico de liberación de la cápsula anterior de codo con lo cual obtuvimos un rango de mejoría en el arco de flexoextensión de codo estas son las radiografías postoperatorias inmediatas donde vemos una recuperación de una anatomía más cercana a lo normal del extremo distal del húmero estos ya son los controles postoperatorios al año donde vemos una recuperación del arco de movilidad más o menos de unos 5 o 10 grados a 90 a 95 grados de flexión del codo de este paciente no vio afectada su pronosopinación y el dolor que presentaba el paciente y la deformidad progresiva en valgo se corrigió también el paciente nos reporta unos resultados adecuados en su función y en sus actividades de subida diaria posterior a la cirugía vemos aquí las radiografías de control postoperatorio del año donde se observa una adecuada integración del injerto óseo de la columna lateral adecuada también integración del injerto a nivel del espacio de la troclea y se conserva la reducción que se logró y se conserva la reconstrucción del húmero distal con lo cual obtuvimos un resultado adecuado tanto radiológico como clínico en este paciente que en un futuro si este paciente llega a presentar cambios de artrosis porque obviamente no es una reconstrucción anatómica del húmero distal que el paciente ya con un stop óseo adecuado podemos llevarlo a un procedimiento de artroplastia interposición que posiblemente sea un procedimiento adecuado para un paciente con cambios de artrosis que se presenta antes de los 65 años bueno esto fueron los dos casos para discusión que tenían que ver con rigidez del codo tanto a la pronosupinación como la flexostención por deformidades articulares complejas tanto al nivel de la cúpula radial como el húmero distal a continuación pues nos va a hablar el doctor Hernando Canal acerca de la artroplastia de interposición de codo en artritis reumatoidea y el manejo de triada terrible con un internal breast muchísimas gracias muchas gracias gracias doctor Forigua gracias a a sus hermanos a suplemédicos por invitarme a esta sesión vamos a iniciar con la manejo de paciente con artrosis de codo un paciente joven bueno como vemos es una paciente de 34 años que consulta por un dolor cerebro en su codo derecho con una alimentación progresiva tiene como antecedentes patológicos una artritis reumatoidea la cual estaba en controles médicos y se le ha realizado como procedimiento pre de una artroscopia de codo en el examen físico vemos que tiene un arco doloroso en toda la flexoextensión llegando solamente hasta un total de 30 grados y estas son las radiografías que disponemos de forma pre quirúrgica con esta radiografía tomamos un manejo basándose en la clasificación del arsene y de la mayoclinic como un grado U2 del arsene y un grado 2 de la mayoclinic y las columnas y solamente vemos cambios erosivos a nivel de la articulación cúbito meral que el radiocapiteral es la tomografía evidenciamos este compromiso en el cual no es una destrucción articular mutilante y todavía tenemos una preservación de un stock óseo adecuado para realizar un manejo quirúrgico de salvamento ya con esto un gran paciente de la hematoidea con un manejo altoscópico previo que vamos a hacer que opciones tenemos podemos realizar un manejo médico continuando un tipo de procedimiento adicional otra artroscopia de codo una artroplastia de interposición una artroesis o una prótesis total de codo la artroscopia vimos que fue el procedimiento previo vemos que en la literatura se reportan buenos resultados hasta los dos años llegando al 43% y en algunas series hasta el 73% tres años con un larsen menor de tres aunque en todas las series vemos que los síntomas van a recurrir a los cinco años de realizada el procedimiento artroscópico entonces ¿qué opciones tenemos? un paciente joven con una sinodectomía artroscópica previa con una artrosis de predominio cubitumeral una artrodesis una artroplastia de interposición o un reemplazo total de codo la artrosis de codo vemos que es un tratamiento no adecuado para esta articulación ya que no tenemos una función ya no tenemos cómo establecer si a 90 o 100 o 110 grados nunca va a ser una nunca va a tener como un arco o una función que nos permita realizar las actividades de la vida diaria a esta edad nos encaminamos por una artroplastia de interposición acá vemos la valoración del paciente la valoración pre aquí realizamos un abordaje posterior un abordaje paraulétano lateral como cuando se realiza una artroplastia total de codo y vemos la articulación radiocabital en el cual hacemos la liberación por el lado interno ya realizamos la liberación del nervio cubital para continuar con nuestra exposición ya realizamos la luchación del codo de la articulación y procedemos con sierra a realizar el retiro de la cúpula de radio igualmente ya retirando la cúpula de radio como tenemos un stock óseo adecuado para nuestra artroplastia interposición lo que hacemos es resuperficializar o retirar los vestigios ya de cartílago articular a nivel del húmero distal yo lo hago con una una fresa o un maire y la idea es reavivar todo el lecho óseo para que nos permita una integración de nuestro alujero tanto a nivel del húmero distal como en el cúbito en su porción articular es con la guía como estos pacientes van a salir con un tutor articulado de protección muchas veces coloco la guía para realizar los orificios y no irme con la guía de colocación del tutor o sea la guía de base realizo tres orificios y procedo a colocar nuestro al injerto de tendón de Aquiles realizo la fijación por el túnel medial y lateral mediante sutural de alta resistencia como vemos acá realizando la fijación tanto anterior como posterior muchas veces podemos utilizar un pasador de suturas o en este caso utilicé un prolenio y ya realizamos la fijación cubriendo el húmero distal con nuestro al injerto con el remanente que vemos de la porción de inserción del taco óseo del al injerto por el túnel medial vuelvo a pasar una sutura de alta resistencia aumentando el grosor del artoplast de interposición aprovechando la ventaja del Aquiles que es un tiene un al injerto con una longitud por lo menos de 19 centímetros igualmente pasamos las suturas y procedemos ya a realizar la fijación medial refuerzo los las partes laterales del al injerto con suturas con lo que busco tener un 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 buen injerto de interposición acá vemos la movilidad del codo y como les había comentado vamos a hacer la reparación ligamentaria al igual que cerrar el cierre muscular y la estabilización por seis semanas mediante el grado sabemos ya la movilidad que logramos durante el procedimiento estas son las imágenes intraoperatorias los resultados vemos que con este tipo de artoplast utilizando al injerto de Aquiles es un seguimiento aproximadamente de seis años con un mes satisfactorio y con ángulos de los grados de movimiento adecuados las escaleras funcionales son satisfactorias para estos pacientes y porque en un reemplazo total de codo en esta edad sobre todo en menores de 55 años porque el 42% van a ser llevados a revisión dentro de los primeros seis años diferente a los mayores de 55 años que este porcentaje en esta a este seguimiento es aproximadamente entre los 19% de revisiones y 68% de los resultados satisfactores se mantienen alrededor de 10 años la sobrevida sin revisión vemos que en los primeros cinco años es de 94% en este tipo en estos pacientes no es de 55 años y va disminuyendo paulatinamente hasta un 75% a los 10 años de seguimiento como conclusiones en enfermedad hematoidea primero tenemos que tener un adecuado control de la enfermedad tenemos que manejar nuestro casi siempre utilizando una tomografía para verificar la verdadera pérdida articular y dependiendo de la clasificación vamos a decidir qué manejo quirúrgico realizar vamos a pensar en una sinodectomía con o sin recepción de la cúpula de radio cuando es un láncer menores o iguales a dos o una mayo uno o dos ya con láncer que tenga una moderada pérdida o sea sin inestabilidad del codo que es fundamental para realizar la altoplastia de interposición son los pacientes jóvenes activos los candidatos a este procedimiento quirúrgico vamos a dejar como última opción sobre todo con larsen 5 o mayo 4 y 5 en pacientes menores de 55 años vemos que los resultados se mantienen y es aconsejable este límite de edad en pacientes menores de 55 años la única indicación de un reemplazo total de codo sería una pérdida ósea importante mutilante o una anquilosis ya establecida gracias ahora vamos a continuar con nuestro segundo caso este caso vamos a ver cómo manejamos una triaterra no tanto la conformación de la cómo manejamos la parte de la cúpula sino mirar las aumentaciones con internal brace es una paciente de 19 años con un tráumen co-derecho que presenta una luchación la cual fue reducida en el servicio de urgencias y vemos en la tomografía cómo tiene una fractura desplazada de la cúpula de radio podemos clasificar como una medición 4 y una fractura tipo 1 de la cronoides que es habitual en este tipo de patología de tráumen terrible este es el abordaje quirúrgico hacemos un abordaje lateral y vemos la lesión característica en esta tráumen que es una desinserción del ligamento o el complejo ligamentario colateral externo al igual que la masa extensora de la región del húmero y acá vamos a ver el intervalo que vamos a realizar que va a ser un intervalo o un abordaje de coger aquí vemos el anconio en este lado y aquí está el extensor calcular con la masa extensorasa superior este es el abordaje aquí vemos la cápsula y nos aproximamos a visualizar la inserción del complejo del ligamentario aquí a nivel epicondilar donde está la lesión y la fractura cosminuta de nuestra cúpula radial que tiene un defecto óseo que logramos recuperar que estaba anterior y realizamos la osteosíntesis realizando una filación con tornillos vamos a proceder a realizar la aumentación de la reconstrucción del complejo ligamentario colateral lateral con una técnica interna que acabamos a nivel de cúbito en la inserción de la parte cubital del ligamento a nivel del cuello de la cúpula de la rosa siguiendo ese mismo eje en el cúbito realizamos la paso de broca trefina ya tenemos nuestra ubicación realizamos la colocación del anclaje son anclajes que se utilizan para manguito rotador anclajes para fila lateral o para equivalente transsocio que son anclajes no legs estas anclajes tienen el beneficio que tiene una sutura dentro del anclaje que es la que nos va a ayudar a hacer la aumentación con esta técnica quirúrgica ya que tenemos acá nuestra inserción en a nivel del cúbito vamos a localizar el punto isométrico a nivel del epicóndilo lo verificamos en flecho extensión ya que tenemos nuestro punto isométrico epicóndilar realizamos la marcación de este aquí ya vemos nuestro tenemos la marcación y procedemos a colocar o el inicio con el segundo anclaje empezamos paso de broca igualmente la guía para realizar el paso de rosca y dejamos ya la segunda parte preparada antes de realizar la aumentación vamos a realizar la reparación del remanente ligamentario y o capsular que tengamos veamos como lo estamos realizando con suturas en esto no utilizo suturas de alta resistencia sino utilizo es muchas veces de un diámetro al menos un 0 o 1 cerramos la articulación radiocapitalar y ya procedemos a colocar la sutura en nuestro segundo anclaje la sutura que habíamos colocado previamente con el anclaje y colocamos ya nuestro segundo anclaje realizando la tensión para la aumentación vemos que va por encima de nuestra reconstrucción ligamentaria nuestra reparación ligamentaria y para que no quede la idea es que si tenga estabilidad del codo pero que no quede una tensión es que se vea sobre la reparación como vemos en este punto procedemos ya a realizar la fijación con el tensado final de las suturas ya que tenemos nuestro tensado final retiramos el anclaje vemos que ya tenemos ahora cuatro suturas a este nivel procedo a realizar ya la reparación final del complejo ligamentario colateral atelar recreando su inserción humeral realizó una configuración tipo MAC cual vemos las suturas horizontales y verticales las verticales están cogiendo toda la masa también muscular y procedo a realizar el nudo de fijación vemos vemos que nuestras estructuras quedan extra articulares y por encima del ligamento y finalizamos la reparación con nuestro componente vertical y y y y y comprobamos en flecha nuestra reparación es una reparación estable y finalmente ya cerramos el intervalo de coger estos son los resultados posquirúrgicos, solamente utilizo la férula por un corto periodo de tiempo más o menos 5 días, sobre todo para el manejo del dolor en este caso como sabemos que la gran mayoría de las fracturas coronarias son tipo 1 en las estrellas terribles vemos que no hay necesidad de fijación solamente la fijación sería recomendada en las tipo 2 que comprometen en la faceta anteromedial con la inserción del componente del linamento colateral medial o en las tipo 3 en cuanto a la insertar o no la cápsula en estos casos vemos estudios anatómicos en el cual desde desde la coronóides hacia la inserción cápsula más o menos son 5.8 milímetros y en la radiografía lo que vamos a ver es una distancia de 2 milímetros porque estamos si contamos el cartílago vemos que aumenta pero solamente lo que vemos en la radiografía son 2 milímetros esto quiere decir que las lesiones de la coronóides mayores de 2 milímetros son las que claramente van a comprometer la inserción cápsular al insertar o no la cápsula hay un estudio interesante de 30 pacientes con un seguimiento de 54 meses en el cual vemos que el ramo funcional el MEG o todas las escalas no presentan invencia llama la atención que en los pacientes tanto que se reinsertó o no la cápsula el compromiso de la osteoartrosis o la artrosis curva pero si hay diferencias en cuanto a la artrosis radiocapitalar no es concluyente muy probablemente esta artrosis es debida a la fractura de la cúpula o a los procedimientos anel de la cúpula ¿por qué hacemos la aumentación con el internal brace? el internal brace ya está comprobado biomecánicamente sobre todo en las rupturas del ligamento colateral medial ya que restaban la estabilidad torsional en valgo a la carga cíclica y genera una menos formación de brecha comparado con una reconstrucción en este tipo de cargas en cuanto a la biomecánica en las rupturas del complejo ligamentario colateral lateral hay estudios que muestran sobre todo en estereas rotatorias posterolaterales que estabiliza la articulación entre los 0 y 120 grados de flexo extensión lo cual suportaría su uso en el manejo agudo o subagudo de este tipo de patología y si lo comparamos en cuanto a la reparación con aumentación y la reconstrucción con aumentación vemos que cuando realizamos esta técnica de internal brace hay mejor resistencia torsional en este estudio un estudio de 17 pacientes con un seguimiento de 10 meses en el cual tenían fracturas asociadas eran fracturas complejas del codo en el cual había estos síntesis de fracturas múltiples en un paciente prótesis de cúpula radial artroplastia con el aponio reconstrucción de coronóides y reparación del ligamento colateral en la medida con el internal brace se dieron cuenta que los resultados son muy satisfactorios cuando se realiza una aumentación de este tipo para afianzar la reconstrucción del ligamento colateral lateral con escala de función y método satisfactorio y el gran beneficio de esta técnica es que permite una inmovilización corta con una rehabilitación temprana como conclusión no todas las fracturas de la coronóides van a requerir manejo clíptico más que reparar la cápsula deberíamos verificar en la integridad del ligamento colateral medial tenemos que estabilizar articulación radiocapitalar o el manejo de cúpula radial sea con osteosíntesis o con prótesis teniendo en cuenta que para realizar una osteosíntesis es importante tener un soporte metafisario es decir un cuello que esté unido a la región de aficiaria y para la reparación del complejo ligamentario colateral externo abogo por la aumentación de este con internal brace ya que permite una rehabilitación temprana con una estabilidad adecuada y eso es lo que tenemos que buscar en CODO que tengamos estabilidad y movilidad precoz si solamente vamos por estabilidad podemos pecar por hacer el paciente con unas inmovilizaciones prolongadas que lo que van a generar es un problema a largo plazo gracias a todos los invito la otra semana estamos en nuestro octavo bienal de de ombricodo y quiero finalizar agradeciéndole al doctor Forigua a Sosimano y a su premédicos por el espacio brindado doctor Forigua cuando quiera continuar con la siguiente gracias bueno Hernando una gran presentación unos casos bastante interesantes acerca del manejo de una patología que es relativamente frecuente como la estrategia terrible pero tratando de mejorar los resultados clínicos de estabilidad del CODO es que estamos enseñando este nuevo tipo de tecnologías de aumentación hay una pregunta del auditorio acerca de si al resecar la cúpula radial en la artoplastia de interposición que mostraste en la paciente con anti-interromatividad no se presentan complicaciones por deformidad en valvo del CODO como vieron cuando yo reseco la cúpula hago es una resuperficialización prácticamente de la cúpula de radio o sea no estoy retirando desde el cuello sino la resuperficializo y hago una artoplastia de interposición radiocapital con el mismo halo como se dieron cuenta obviamente uno piensa en la estabilidad pero es que la estabilidad también la tiene que dar la parte ligamentaria por eso que es importante una reconstrucción adecuada ligamentaria y si no la podemos realizar tenemos que realizar una reconstrucción aprovechándola lo injerto utilizando dos segmentos tanto medial como lateral para hacer el refuerzo ligamentario es importante en esta parte de la estabilidad que genera la parte medial y lateral ya lo habías discutido antes en la presentación pero tenía la pregunta de que está descrito varios tipos de injerto para hacer interposición en este tipo de procedimientos ¿cuál le parece que es el mejor injerto para realizar un procedimiento de interposición y reconstrucción ligamentaria como lo que se mostró en este caso? para mí el mejor injerto y los seguimientos también lo demuestran como el artículo que mostré es el tendón de aquí por el grosor que tenemos del tendón igualmente si no disponemos un tendón de aquí también lo he hecho con tendón cuadricipital con al injerto de tendón cuadricipital al ser unos 15 17 centímetros de ese tendón podemos hacer una doble capa que va a generar que aumente aún más de grosor está descrito con fascia lata eso es muy cierto está descrito con ábalos o con autoinjertos de menor diámetro pero el mejor seguimiento que se ha encontrado ha sido con Aquiles por el grupo de la Mayo otra pregunta con el mismo relacionado con el mismo caso tuve la oportunidad de hacer un paciente muy similar esta semana de una chica relativamente joven con una artritis reumatidea con una limitación bien importante de rango de flexión de extensión de codo a la cual le realizamos el mismo procedimiento de la artoplastia de interposición los cirujanos de cadera y rodilla me preguntaban en la revista que si es un paciente joven no valdría la pena un paciente tan joven brindarle una opción de una mejor calidad de vida y de mejor utilización de su extremidad al realizar una prótesis articular que en el caso de cadera y rodilla pues se está comprobado que la mejoría de la función del paciente y de la sobrevida de esas prótesis son pues ya procedimientos probados a largo tiempo con una sobrevida relativamente importante ¿por qué no hacerle una prótesis de codo a un paciente para mejorar su calidad de vida? El problema la ¿no? los estudios y los seguimientos sobre todo en menores de 55 años que es como el límite que muestra un aflojamiento temprano casi el 75% más a los 10 años el problema es cuando falla es un desastre partamos de ese hecho hacer una revisión de una prótesis total de codo es no tenemos esto ocio hay muy pocas opciones que hay entonces deberías no ser el primero sino el último camino para un paciente joven obviamente si ya tenemos una estamos hablando de pacientes que tienen un stock ocio adecuado o sea que tienen una artrosis en el arce 2, 2, 2, 3 pero que tienen todavía stock ocio o sea todavía tienen soporte para hacer la artroplastia si ya son pacientes que ya tienen una deformidad o sea que ya no tienen un stock ocio la única indicación sería pensar en un reemplazo articular pero solamente en esas características que no tenga un soporte para realizar una artroplastia interposición o sea que no tenga un soporte ocio ok perfecto pues quería agradecer nuevamente a su premédicos y a la junta ah perdón tienes una pregunta cuéntame una pregunta aquí doctor Forigua que piensa de la utilización del o sea los casos son muy pocos o sea uno se pone en la historia de la literatura hay más sobre colateral medial que sobre colateral lateral de realizar las aumentaciones de las reparaciones con internal preis la sección de casos que opina de esta técnica para para realizar aumentaciones en la reparación sobre todo en los casos de triada terrible a mí me parece que es una muy buena opción pero quisiera su pues realmente no no he tenido experiencia utilizando este tipo de implantes para para hacer la aumentación sin embargo uno ve en algunos casos de algunas triadas terribles que el tejido con el cual uno tiene que tratar de reinsertar el colateral lateral no es de buena calidad y a veces uno si tiene problemas en cuanto a una reinserción del complejo ligamentario colateral lateral que uno quede relativamente satisfecho con la con la reparación que se logra de un no musculatura epicondilia y un ligamento colateral que muchas veces está inflamado que está friable y que pronto no nos va a brindar una adecuada estabilidad he tenido posiblemente un par de casos de eso en el cual yo creo que si pudiera ser una opción importante tener una aumentación con la sutura sintética de este tipo para tratar de lograr una estabilidad adecuada del todo de este tipo de lesiones en codo y pues realmente pienso que si falla la reconstrucción colateral lateral es una puerta entrada a un fallo de una reconstrucción de una triada que hace un fallo de una triada terrible en un segundo tiempo ya es una cosa bastante complicada y difícil y nos quedan muy pocas opciones fuera de hacer una reconstrucción es amplia ligamentaria y los resultados pueden que no sean tan adecuados como hacerlo en un primer tiempo no te podría decir exactamente qué tipo de pacientes yo iría armado para tener un tipo de estructura sintética para hacer una aumentación como esta pero pues si me parece una opción adecuada en algunos pacientes con este tipo de características de la lesión yo siempre he tenido una cuestión y es lo que siempre se pregunta usted que escoge en el codo estabilidad o movilidad temprana así todo el mundo la rigidez del codo se puede manejar pero no es tan satisfactorio cuando uno maneja codos rigidos creo que esta técnica sobre todo va a entrar a terrible que son los que más problemas podemos tener en un futuro una movilidad precoz que nos va a impedir que genere rigidez de codo con una estabilidad ligamentaria lateral suficiente biomecánicamente creo que es una buena opción y muy probablemente vamos a seguir viendo estudios más adelante sobre pacientes en casos clínicos que van a respaldar la utilización de este tipo de técnica quirúrgica y últimamente en más escenarios clínicos en los cuales es necesario hacer reconstrucciones ligamentarias o precios ligamentarios está viendo que la gente está tratando de hacer más aumentaciones por ejemplo en ligamentos caposemilunar con las técnicas de reconstrucción 360 también se está tratando de involucrar una reconstrucción con este tipo de estructuras sintéticas para aumentar el reparo de la reparación aumentar la resistencia biomecánica a la reparación y darle la posibilidad de que el injerto pues resista mejor las cargas mecánicas mientras está el proceso de curación y ligamentización de este tipo de reconstrucciones creo que no tenemos más preguntas no sé si el doctor suárez tenga alguna pregunta más del auditorio o si no pues daríamos concluido el módulo por si no tenemos más preguntas del auditorio doctor forigua muchísimas gracias doctor canal doctor forigua por las conferencias por las excelentes conferencias y también a a Diverkin por haberlos traído ustedes aquí a este simposio de CODO muchísimas gracias a ustedes gracias